Ejemplo 7 ¿De qué cantidad es 9.375 el 75%? ¿De qué cantidad? Bueno, hagamos que X sea la incógnita Es decir, la cantidad que se pide Hay que tener muy claro el enunciado, ¿verdad? O sea, estamos buscando una cantidad Que cuando le saquemos el 75% Esto de 9.375 Como hemos visto anteriormente Para sacar el porcentaje de una cantidad Esa cantidad se multiplica por el porcentaje Pero en decimales Por eso el 75 lo dividimos entre 100 75 entre 100 0.75 Y esto a la vez debe ser igual a 9.375 Hacemos un despeje Y X, la cantidad que se pide Debe ser 9.375 entre 0.75 Calculamos 9.375 entre 0.75 Y esto es igual a X es igual a 1.000 Perdón, a 12.500 500 Esa es la respuesta Entonces, está rotada Y esto es igual a Agradecemos Y esto es igual a 1.000